Sí, como vos decís, muy lindo jugar en casa de nuevo, con toda esta gente que nos ayuda un montón, en especial en este tipo de partidos tan difícil. Nada, muy feliz con la victoria y tratar de seguir sumando, seguir sumando en el torneo. Creo yo que en los cambios de bola, las pelotas se ponen muy lentes después de muchos games, y en los cambios de pelota me favoreció a mí que estaba un poquito más rápido y podía acelerar y hacerle daño. No, nunca, nunca había jugado contra él, pero nada, muy contento con cómo jugué en cancha y cómo fue mi actitud, así que nada, me voy muy feliz. Sí, es un nivel muy difícil, nada, yo feliz de estar compitiendo en este tipo de torneo, recién estoy empezando a este nivel, así que nada, tratar de seguir sumando experiencias para seguir escalando en el ranking. Yo vengo de entrenar en Buenos Aires, que hace mucho calor ahora en verano, así que vengo, entre comillas, un poco adaptado a esto. Y nada, sí, la cancha está muy lenta, pero por momento se puede jugar un lindo tenis, y nada, en especial a esta hora y con este público, es muy lindo jugar acá. Sigan viniendo, apoyando, que nos sirven muchísimo. Es muy importante para nosotros tenerlos afuera y escucharlos en cada punto, cada partido, así que nada, que sigan viniendo y que nosotros muy contentos de jugar enfrente de ellos.